Sagar, Sagar desde el bar Sagar desde el bar como todos los martes a las 9 de la noche Señores, contentísimo Eso, nos quedamos ambientados, nos quedamos ambientados Bien contentos, ya estamos aquí al aire porque hoy nos espera un programazo señores Nos vamos a divertir, póngase cómodo, póngase cómodo, rompale el elástico al calzón Porque es que de repente cala güey, de que dices, oye me quedaba bien Y además estírale así machín, ándale, ahí queda toda madre Señora, quítese el bra, que caiga quien caiga Usted póngase cómoda, vamos a divertirnos, tenemos un programazo Un programazo para usted, porque ya sé que todos los martes ya me estaban diciendo Sagar, que sea martes y jueves hombre, para echar el cotorreo Sean cabrones güey, hay que chambear también De donde saco tanto invitado, porque también hay que convencer a la raza que venga este rinconcito Que está hecha para ustedes, para divertirnos, para saber un poquito más de estos amigos Que me hacen el favor de acompañarme, meternos a su vida Hay a quienes les han hecho hasta memes compadre Hasta memes les han hecho ¿Cómo de repente haces memes famosos que ni sabes ni qué pedo los compartes? Ahorita están con madre con eso de que les quitaron el sueldo a los presidentes Están unos pinches memes geniales güey De cómo se parecen los vendedores de las tiendas de supermercado Los expresidentes y la chinga tan de poca madre De repente, oye, me acaba de pasar Con eso de los memes que yo ni sé ni qué pedo Iba a llevar a mis niños a la escuela Iban cantando una canción que anda muy de moda Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Iban cantando yo Los chingos traen cabrones ¿De dónde sacaron eso? Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Cállese viejo lesbiano Están en las redes Está pero el video de los más vistos güey Millones de reproducciones Y le dije yo a mi niña Mi amor, ¿de dónde sacaste ese? No, pues lo vi en el iPad de mi mami En el iPad Ah, te metes al iPad de tu mami, sí Y te fijas con quién chatea, mija No, te has fijado el nombre ahí Oye, porque ya estoy preocupado Yo con tanta gira, güey Ya me anda dando comezón Pero se vea que me hace medio pendejo Porque nomás siento comezón aquí enfrente Como que voy a ser unicornio Como que soy unicornio Pero está pegajosa la canción Auxilio Me desmayo Cállese viejo lesbiano Le digo, está bien, hijos Pero también hay que meterle ingenio Por ejemplo, pongan otra palabra Por ejemplo, auxilio Y me dijo mi niña Una bruja Y yo, cállese vieja piruja Y, ah, te cagaban de arriba Les encanta el pedo a mis niños A ver, dale otra vez, papi Ahí va otra vez Ella aferrada Auxilio Y decía, una bruja Cállese vieja piruja Y luego va mi niño al otro A ver, ahora tú Auxilio Y dijo, una ulera Y no, le dije Eso está bien fácil Y le dije, pon una más complicada Auxilio Y se trabó Una ulera Dije, pues como va el pedo Cállese vieja culera Y se cagaban de risa Yo dije, va ríen lo que acabó Porque yo no sabía Ni cómo está el pedo Dije, oigan Nomás que esto no hay que cantarlo En público, niños Porque yo ante todo Soy un padre responsable Que no le enseñó locuras A mis niños Entonces no hay que cantarlo En público No, valió madre Me mandaron a hablar De la escuela De mis niños, güey Ya llegué Y yo dije, hay pedo Grande, ¿verdad? Sí, dígame Me mandaron a hablar Porque había hecho un desmadre De mi hija A la maestra Cuando le enseñó ¿Saben qué es esto? Un dinosaurio Y levantó Sí El viejo lesbiano No, me cate el hocico Valió mal el pedo Se armó el desmadre Porque traía de moda eso Dijo, pásenle señor Su esposa ya está enterada La madre Que se enteró Que le pedí las nalgas A las de Missing de inglés Que no, señor De otra cosa Que pasó con sus niños Aquí no venga A hacer sus chistecitos Aquí no venga A hacer sus chistecitos Porque ya sea A lo que se dedica A hacer chistes Muy malos, por cierto Muy malos Y el director Sí, groseros Son muy groseros Los niños Por eso es que lo abuchean Cuando se presenta En la arena Monterrey Cabrón Por pinche grosero Ahí lo abuchamos todos La viejía andaba Ahí en el concierto El concierto del tri Traía un chongo Yo creo que se lo deshacía Le salían los pelos rojos Y verdes De la vieja marihuana Oye, por cierto Mi carnalito Alex Lora Me mandó un video De agradecimiento Que lo acompañamos ahí Lo acompañamos así Entre comillas A sus 50 años De aniversario del tri Por ahí teníamos el video ¿No? Antes de pasar A nuestro invitado De esta noche Te agradezco Alex Lora Y todos los rockeros Que mandó este video Para ustedes Eso no dura nada Véanlo Compadres Agar Ahí va Ahí va Muchas gracias A ti Trabadito Y a Diana Por haber No, pues ahorita Ahorita lo que pasamos Ya cuando Cuando corra Cuando corra No hay pedo Porque parece que está Sí Oye En lo que vemos Que pasa con el video De Alex Lora Quiero agradecer Esta semana Estuvimos en Matamoros Tamaulipas Señores Trabajamos para Todos los sobrevivientes De Matamoros Tamaulipas Matamoros Tamaulipas Una noche espectacular Abrió el show Mi hermano Juan Manuel Que es mi escuela Una de mis escuelas He tenido muchos maestros Este Se llenó totalmente El lugarcito Y estoy bien agradecido Hubo mucha gente Que no pudo entrar Porque se nos llenó Desde un día antes Este Pero quiero agradecerle Que haya Que haya ido usted Me pedían otra fecha Teníamos ocupado Un día primero Y un día después Este Vamos a ir el 17 Abrimos una fecha nueva En Matamoros El 17 de El 17 de noviembre Vamos a ir otra vez A Matamoros Para la gente que vea Otra vez La publicación En las redes Este Va a ser para Va a ser para esa fecha Para esa fecha De Matamoros Que la gente Que se quedó afuera Va a tener una noche más De José Luis Zagar Juan Manuel Paparazzi Vamos a estar con ustedes Divirtiéndolos También fui En el unicornio azul La casa que me vio nacer Señores Volví a pisar Esos escenarios Que me miraron Tantos y tantos recuerdos De estar en el unicornio También agradecemos Un sold out Completo Agradecemos a toda la gente Que con tiempo Compró su boleto ¿Para dónde vamos? Me hizo el favor Mi compadre Nicho Hinojosa De invitarme A un lugar clásico Clásico Aquí en el barrio Antiguo de Monterrey Es un lugar muy pequeño Quiero agradecer Porque está lleno ya ¿Verdad? El mesón del gallo Voy a estar ahí Más íntimo imposible Le pusimos Vamos a estar ahí En este gran lugar Que es el mesón del gallo Y también vamos a estar En Guazanga Esfera Guazanga Esfera Es el día 9 Viernes 9 También estoy haciéndole promoción Porque voy por primera vez Domingo 18 de noviembre Vamos a La Paz Baja California Por primera vez José Luis Zagar En La Paz Baja California Vamos al teatro de la ciudad Ahí están los boletos En taquilla Para que vaya con tiempo A comprarlos Por favor Vaya con mucho tiempo A comprar su boleto Ya no quiero Ni platicarles nada Ni decir estupideces Porque esta noche Estoy súper contento Porque aceptó la invitación Para mí el mejor Pero de repente Cuando dices el mejor Hay varias opiniones Pero yo les puedo asegurar Que está entre los primeros tres Mínimo Para mí el número uno Teo González Me acompaña A Zagar Desde el bar Mira nada más Mira nada más Señorón Qué gusto No te me pegues aquí Siempre los Los ando cuidando Porque Porque me pone la barra Muy para acá Oye muchas gracias Por lo que dices de mí Oye como el número uno Señor Por favor De veras digo Para mí de veras Que el número uno Number uno Ponte como De repente dice No que este Que el otro Y que no Bueno Yo voy a hablar por mí Antes de empezar A platicar contigo Quiero pedirle a la gente Que está conectada Que si me hace el favor De compartir Es muy fácil Teo Porque Bueno ahorita me voy a meter A mi José Luis Zagar Comediante José Luis Zagar Comediante Ya están aquí conectadas Dos mil ochocientas personas Gracias a Dios Pero esta gente Las dos mil novecientas Si usted a un ladito Dice compartir Que lo voy a hacer yo Y aquí parece un cuadrito azul Ponle sí compartir Compartir ahora Y a todos sus amigos Que están en sus redes Les muestra esto Que vamos a hacer ahorita Ah que bueno Si pues entonces Hólale Con el dedo gordo A ponerle ahí compartir Para que nos veamos Con más personas En este programa Oye muchísimas gracias No se lo pueden perder No sabes No se lo pueden perder Esto va a estar Sabrosón Muy sabroso Sabrosón Primero muchas gracias Teo No hombre a ti Por acompañarme Este rinconcito Que lo hicimos una barra Porque este Hicimos un minibar Porque es de donde venimos La gran mayoría Porque me ha tocado Que tienes Yo empecé en el teatro De la ciudad cabrona Yo no anduve Todos empezamos desde abajo Todos Entonces dije Quiero hacer una barra Para intentar que mi invitado Se transporte A los comienzos A donde ¿Por qué Teo González? ¿Cuál es ese contacto Con la comedia Teo? Híjole Fíjate que Es muy curioso Todos en mi casa Son así muy chistosos No se dedica nadie A hacerlo profesionalmente Pero Les gustan mucho los chistes Contaban los chistes Se divertían y todo Y este A mí me nacía La onda De De aprenderme chistes Para contarlos Como los contaban Mis hermanos Sí Y mi familia ¿Cuántos son en tu casa? Siete Acaba de morir Mi hermana Hace Tres meses El 29 de octubre Cumplió Tres meses De haber fallecido Y mi hermana María Luisa Que seguramente Están en el cielo Con mis papás Y éramos siete Tres hombres Tres mujeres Y yo Ay Cosa Y este Tú vienes siendo De los siete El baby El baby Dijo mi papá Ya va mi resto Y salió esto Fue lo que le quedó Fue lo que le quedó Fue lo que le quedó A mi padre Ya no vas ahí Fíjate Cómo me salía Cómo le salieron Tan malas cosas A mis jefes Mi mamá me vio Y se murió Como a los cinco meses Dijo No te estás muy feo Mi mamá falleció Como a los cinco meses Es verdad lo que me estás diciendo Sí claro Mi mamá murió Yo tenía cinco meses de nacido Faltaba un día Para cumplir los cinco meses Por un problema de salud Ella fallece Y mi abuela Que nunca fue mi abuela Fue mi mamá Tu madre Pues claro Fíjate Me estoy ahorita Yo pensé Dije Va a ser un chiste No pues es como un chiste Pero fíjate nada más Entonces Y ella me crió Tu mamá Tu abuela Fue la que nos crió A los cinco meses A los cinco meses Me agarró a mí En pañales y en biberón Así es Entonces ahí me sacaron adelante Mi mamá Que es mi abuela pues Mi abuelo Y un tío Fíjate Hermano mi mamá El más jovencito De los hombres Chuy Que fue el que inició Dentro del negocio La birria Que vendemos allá en León La birria Chuy Que es histórica Y yo le decía a papá No era mi papá Pero yo le decía a papá Chuy Claro Que fue mi Mi inicio Con la vida Y también murió Muy jovencito De veintisiete años Por un problema De insuficiencia renal Tenía piedras en los riñones Ok Y fallece cuando tenía yo Como siete años Y fue el primer Golpe que me di cuenta Porque el de mi mamá Pues no me di cuenta Claro Pero el de mi papá Chuy Me dolió hasta el alma Sí Imagínate Pero de ahí me agarro yo Para hacer chistes Y ser optimista Y tener buen humor Yo decía Porque él así era Se reía de la vida Era un tipazo Era un cuate Que se quitaba la camisa Por dártela Ayudaba a toda la gente Bueno Pues por eso vendía Tanta birria Yo creo que sí De que cómprale Chuy Pues oye Y este Y de ahí vengo De esta raza De esta familia De trabajo De entrega De echarle muchas ganas Y yo dije Mira voy a aprovechar Lo que Dios me da ¿No? Dije con esta cara Con el cuerpo de perro parado Y me llamo teófilo ¿Para qué le busco? ¿Para qué nos dedicamos? Pues comediantes Ahí anduve Jugando fútbol profesional Y Pero mira Dios no se equivoca Ahí estoy bien metido En la comedia Desde hace treinta y cinco años El pasado primero de septiembre Treinta y cinco Treinta y cinco Lo festejaste en grande Fíjate que hicimos una presentación En Guadalajara Con dos 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 días Dos funciones Y llenamos Gracias a Dios Las dos funciones Gracias a Dios Llenó total Agradecido con Dios Con la vida Y con toda la gente Te festejaste en Guadalajara Sí Es como tu segunda casa Sí Yo tengo que ir a León Tengo que ir a mi tierra A A darle gracias Primero a Dios Y al público También de los De los treinta y cinco años Tengo que hacer algo muy 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 grato pues para la gente ¿No? Cuando Cuando Teo dice Bueno León Te amo Te quiero Con toda mi alma Este Todos mis recuerdos Pero Que me voy Porque Necesito Buscar No sé ¿Por qué sales de León? Porque Ahí te va Yo hacía ya televisión local En Televisa León Y Y un productor Y un productor Lalo Armendia En paz descanse De Lalo y Lagrimita ¿Te acuerdas? Ah Lagrimita Sí Qué barato Qué barato Sí Bueno Su productor Que también salía con él Este Lalo Armendia Este Me invita a Guadalajara A hacer un programa Y me voy con él A trabajar Y me quedé Yo también quería salirme de León Porque León Era una ciudad muy pequeña Y aparte de pequeña No había un Una cultura De De centro nocturno De espectáculo De De noche Y todo eso Entonces Realmente Pues no hay antecedentes De comedia en León Tu visión de crecimiento Aunque Querías tu tierra La quieres Sí Pero la visión de crecimiento No era León No era León No, no era León Cuando me invitan a Guadalajara Yo llego a Guadalajara Y empiezo a crecer A crecer A crecer A aprender muchísimo Porque en esto No dejas de aprender Sí Yo todo lo que veía Lo absorbía Y lo estudiaba Y lo maduraba Y lo profesionalizaba Que fue mi objetivo Y luego Irme a México Que era la tirada Llegar al Canal de las Estrellas Que en ese entonces Pues no había las redes sociales No había internet No había Ni Facebook Ni Ni creo que ni celulares Había Entonces Era la tirada Siempre llegar a la Ciudad de México Y me dio la oportunidad San Jorge Ortiz de Pinedo Sí Junto con Marco Flavio Cruz Beatriz Girón Y Luis de Llano Tenía el programa De Al Ritmo de la Noche Y ahí fue Ahí fue donde Me cambió la vida El Ritmo de la Noche Fue una serie Porque estuvo También la fábrica de risas Sí Pero la fábrica de risas Ya fue posterior Fue mucho después Al Ritmo de la Noche Fue el boom Para muchos de nosotros Que nos dieron la oportunidad Fue el resucitar a otros Que ya estaban también Medios calladitos Ahí fue también Como un resurgimiento De los grandes Pero fue muy gratificante Y muy Muy de aprender Con todos Muy de aprender De crecimiento De Bueno Estabas aprendiendo Este Pero Ya Ya dedicándote a esto Sí Ya dedicándote Pero esa visión tuya De la comedia Que dices Este Yo tuve la fortuna Que mi hermano Juan Manuel manejó Por veintitantos años El unicornio El unicornio Y yo de niño Iba a ver comedia Y faltaba Quien agarrara El seguidor Y yo veía A chichas Y lo seguía así Imagínate a don Jesús Veía a Gilberto Glez Haz de cuenta cuñao Y veía A toda esa generación El conde de Agualeguas Doña Martinita Y el tío El conde de Agualeguas Se llama Juan Jaime Juan Jaime Por favor Yo le ponía el seguidor Y entonces yo me empapé De esa comedia Imagínate nada más De hace treinta y cinco Años cuarenta Don Jesús González Chichas Héctor San Marino Lalo La Palma Rufo No Por eso me decían Sinches Agar Traes vuelto loco Y dices pendejadas Que no No sabes a quien Veía trabajar A toda la bola En León A quien veías trabajar O en la televisión No había En León no había Un antecedente de comedia Eran tus hermanos Entonces eran mis hermanos Y cuando yo empecé A trabajar Yo hacía comedia Como yo creía Que se debería de hacer Entonces eso me dio Una parte de Originalidad Auténtico ¿Me entiendes? Pero yo me inspiraba Por ejemplo Juan Verdaguer Juan Verdaguer Este argentino uruguayo Que hacía comedia Tan fina Que siempre te dejaba La segunda parte A ti Era Era el del teléfono ¿No? No, ese era Gila 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 Que también fue Mi inspiración Juan Verdaguer Hablaba más o menos así Estaba yo trabajando En una bonetería Llegó una señorita Muy guapa Por cierto Me dijo Joven Me doy unas pantimedias ¿Cómo no señorita? Se las puso en el mostrador Me dijo Joven Póngamelas Dije Señorita Si se las pongo Me corren Después que me corrieron Entré a trabajar Así Así Cloticaba Y yo decía Este es un genio Yo quiero hacer chistes Como él Entonces me inspiraba Yo en él Me inspiraba En Lucho Navarro Para hacer los sonidos Lucho Navarro Es un comediante chileno También Sí lo conozco Hoy por un muertito Maestro A mí Un hermano mío Tenía una foto Con comediante Dice En la madre Ya todos se murieron Ya nomás quedo yo Oye Y este Y era inspiración Para mí Él Venía a México A los programas Nacionales Nacionales Y tenía también Centro Nocturno Que hacía Todos sus chistes eran Y el perro Y el perro Y suena el teléfono Y suena el teléfono Y llegó un gallo Y llegó un burro Y llegó un barco Y Y que pasó un señor Vendiendo camotes Y Hasta decía el papá Y eso ¿Qué es mija? Dijo Ahí es el coche De mi novio Papá Pues fíjese Donde se sienta Mija Por favor No me dijiste Mija Que el coche De tu novio Era deportivo No papá Yo le dije Que el coche De mi novio Era convertible Por eso Deportivo Dijo No convertible En las mañanas Vende tacos Y en la noche Camote Nomás le cambio El anuncio Oye Tráele algo Para tomar Agüita Algo Lo que sea Tu santa voluntad Yo soy estándar Desde agua Desde agua Hasta guarras Entonces tenemos Este Trago Traguitos Y usted Mira nomás Este Si gustas Un refresquito Y sabes Que voy a aprovechar Porque fui A la feria De Ciudad Victoria Si Se me acercó Una persona Que me dijo Fíjate que estamos Haciendo mezcal En Tamaulipas Ándale Mira que raro De veras Tamaulipas Si Estamos haciendo De las sierras De Tamaulipas Y todo Y quisiera Que me hicieras El favor En tu programa De anunciar Por favor Apoyen A la gente Emprendedora Emprendedora Incondicional Para que se ponga Como Luis Miguel Mezcal De Tamaulipas Mezcal Tamaulipeco Siempre piensa uno Mezcal Pues piensas en Oaxaca Oaxaca Si Entonces aquí Aquí está Este mezcalito Que Está bien ese Porque después Te tomas toda una botella Y empiezas a hablarle A Oaxaca Oaxaca Te escuché Que desarrollaste Mucho los sonidos Porque al verlo Al Lucho Navarro Dices que se llamaba Si Lucho Navarro Entonces dices Oye Los cuenta Y te los va Y los va Te hace una historia Tan Tan bonita Que vas viendo Los personajes Si Te los vas imaginando Y los vives Entonces a mí me gustaba Mucho contar chistes Donde Metieras los sonidos Algo de ruido Algo de ruido Porque fue tu Tu visión De cómo hacer comedia ¿Te acuerdas De alguno de esos Chistecitos De que le vas metiendo Ruido ¿Cómo no? Dos compadres Dos rancheritos Y yo nomás compadre Todo golpeado Pues ¿Qué te pasó? Dijo Ay compadre Me callé del caballo Dijo compadre Tan buen genético Eres ¿A poco no? Todos los golpes Que traes Nomás por callerte Del caballo Dijo Callse la boca compadre Fíjate que venía Montado Lo que tiene que hacer Uno para tragar Y que me caigo Del caballo compadre Dijo ¿Y a poco todo eso Nomás por callerte Del caballo? Dijo No Es que ahora Que me quise levantar Me pegó un licótero En la nuca Dijo Un licótero En la nuca compadre Dijo Si eso le hacen así Dijo Y luego Me llegó un barco Un barco por la espalda compadre Un barco por la espalda Dijo Si eso le hacen así Y luego Me pisó un olifante compadre Un olifante Si compadre Así Y luego Me pegó un delfín En el puro seco compadre Dijo Un delfín Dijo Si eso le hacen Dijo Y luego Y luego me pateó Un avestruz Eso no sé Cómo le hacen compadre Pero también Pero también Me pateó Un avestruz Dijo Oye compadre Pues ¿Dónde andabas? Dijo En el carrusel De los caballitos Compadre Es muy Muy padre hacer los sonidos Por ejemplo Yo Ah no hay que sonar el teléfono Y Y has sonido Y contestas Y todo Y que cierras una puerta Como se oye Viene una generación Teo Este Un movimiento De De una comedia Que está medio en contra De eso que acabas de hacer De meter ruidos En los chistes De meter música ¿Quién dice? ¿Quién pone las reglas? Están locos Y normalmente Les digo Están pendejos Pero ahorita Como tengo mucho respeto Dije Que están loquillos No dilo No te preocupes Fáltame al respeto Como decía la paquita La del barrio Entonces Viene un movimiento Porque hay programas De televisiones Canales de televisiones Que están poniendo Mucho el stand up Yo he ido A hacer Pero yo preparo Mi stand up Y lo presento Porque en vivo Hago comedia tradicional O sea Cuento chistes Canto Poema Pero es más Homogéneo Porque cuentas chistes Haces stand up Haces algún sonido Alguna imitación Y vas haciendo Algo más completo Sí Claro que sí Yo lo pienso así Y siempre pongo ejemplo De que Este Pues Si me mandas a la guerra Déjame agarrar lo que sea Para pelearme Aunque sea una resortera Lo que sea Entonces A ti te ha movido eso De repente Ver La nueva Forma Que viene Empujando la comedia Que es muy distinta A la que tú has manejado Toda tu vida Fíjate que no es tan distinta Yo toda mi vida En 35 años He hecho stand up Dentro de De mi show Porque en mi show Hago Cuento chistes Hago anécdotas Hago stand up Entonces para mí No fue ajeno Este cambio Que realmente no es un cambio Es una modalidad Y este No soy ajeno Entonces yo sigo trabajando Y sigo Claro Y lo curioso es que Yo este Entré mucho con los chavos De repente Los que ya son de mi edad De repente Así como que Oye Se está acabando la chamba Y le digo Pues yo Dios me socorre Porque ahí sigo Y tengo muchos seguidores Muy jovencitos también Entonces hasta los millennials Le entra Porque fíjate de veras A los chavitos que nacieron En el 2000 o 90 Se les dice millennials A los que nacieron En los 80 y 70 Se les dice generación X Y a los que nacimos En el 60 y para atrás Se nos dice Vinci viejo ruco Y se siente bien gacho Fíjate Yo de veras Yo el domingo pasado El 28 de octubre Cumplí ya 58 años Dije Mira nomás Hace dos años Voy a sacar mi credencial Del sin semen Del incendio Ah de ese Que te hacen descuentos Y todo Y hay que aprovecharlo Carlos ¿Por qué no? Claro No La comedia Es universal La comedia es Puedes hacer lo que quieras Mientras provoques la risa Llámale stand up Morcilla Este Sketches O chistes O lo que tú quieras Mientras hagas reír Es comedia Nos has estado regalando Este Funciones Súper especiales Como toda tu vida Pero Has hecho unas mancuernas Muy muy Que van a ser históricas Pues ya Hemos estado juntos Tú y yo Estuvimos en Mazatlán En Mazatlán Con un éxito Increíble La gente es increíble Nos llevó el buen Chuy Tirado Saludos a Chuy Tirado Que con él Trabajo mucho Toda la zona de De Sinaloa Y también en Los Cabos Oye Deja echarme algo Que no No está Todavía cerrado Pero este Vamos a ir a Chihuahua Sí Y te voy a decir por qué ¿Por qué? Cuando me hablan a mí Oye Zagar Fíjate que existe La posibilidad De que haga Chihuahua Y Ciudad Juárez Con el señor Teo González Que no están hechos Ah No, no De hacer una moción Juntos con Teo González Yo me emociono Un chingo Y les digo ¿Y cuánto hay que pagar? No cabrón Si te va a tocar algo Ah, no Pues dale O sea, yo voy así De que soy tuyo Hazme tuyo Yo voy Yo quiero trabajar con él Yo tengo 22 años Trabajando con Román Ibarra Todo lo que es Chihuahua Y este Y me habla antier Y me dice Oye Teo Ya ves que no podemos hacer noviembre Porque normalmente hacemos noviembre Sí Y ahorita con el cambio de gobierno Van a entrar los nuevos presidencias Y todo eso Como que todos los lugares Como son teatros Están tomados por el gobierno Y no van a soltar las fechas Entonces era No podíamos esperar a que a ver Si nos la liberan o no Porque no te dan tiempo De hacer la plan Es de ahí lo correspondiente Y se lo vamos a pasar a febrero Órale Ya está Entonces me habla antier Y me dice Oye Teo Ya ves que tenemos lo de Chihuahua Sí, lo vamos a ver en febrero Le digo sí Dime qué fechas Para yo buscarlas Y apartarlas de una vez Desde ahorita La quincena Ya está vendida La de 14, 15, 17 Ya Ok Esa ya está Pero podemos Una semana después O la última semana De febrero Yo la que tú quieras Yo no tengo ahorita nada Entonces Te digo Vamos a ver Y se oye Este No tendrías problema En que fuera contigo José Luis Agarlio ¿Cómo va a tener problema? Por Dios Mi compadre Ya estuvimos en Mazatlán Estoy muy bien Dije No hombre Dijo No es que primero te tengo que decir Digo no hombre Olvídate Yo Gracias a Dios Con todos los compañeros Comparto Y esa mancuerna Y esa mancuerna A mí me gustó No porque estemos vendiendo No 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 La pasamos bien a gusto Ojalá se haga Convirtió Ojalá Y ojalá Y se aterricen Yo creo que sí Si no Pues si hay que dar algo Digo Mi virginidad está Dispuesta No vas a ver que así se va a dar Ya estuvimos Y fíjate Ahorita que decías de las mancuernas Hemos hecho gira con la India yuridia Que nos ha ido Fricomadrita Le mando un saludo especial Igual Saludos a la India yuridia La India yuridia ¿De cuándo vienes? Este ¿De cuándo vienes? Dice la raza Este Con Jorge Falcón Que ha sido extraordinario De hecho El próximo 30 de este mes Estamos en Monclova Un saludo para la gente de Monclova Saludos para toda la raza Ya vamos a estar Jorge Falcón y yo Y el día 2 de diciembre Dos días después Estaremos en En Cuauticlan, Iscali En el Teatro San Benito Entonces Este Estén pendientes Porque ahí la gira anda muy bien Hubo un momento Que la comedia Era Polo Polo Jorge y Teo Y se acabó ¿Verdad? Bueno, yo no lo puedo decir Es un poco La verdad Había mucha gente Talentosa y todo Pero definitivamente Destacados Y a nivel nacional Era Polo Polo Jorge y Teo Así estaba Y quién y quién Y al juntarse ustedes Es lo que te decía Fue esa la ilícita Yo hasta le dije a Jorge Nos tardamos Imagínate esto hace 20 años Hace 15 años No, no, no Hubiera sido la locura Si ahorita es la locura Te lo juro Gracias a Dios Pero era cuando No se quería Armando el pelo grande Amarrando navajas Y le decía No, no Lo que pasa es que Nos tardamos Tanto su éxito Que de repente Dices Si le digo A Jorge No va a querer No va a querer Y él pensaba Y él pensaba a lo mejor Lo mismo que No, no creo Pero mira Lo bueno es que Yo digo que los tiempos De Dios son perfectos Nada ni antes Ni después Ni en su justo momento Y está siendo un éxito No lo hacemos tan seguido Porque gracias a Dios Tanto él como yo Tenemos nuestro propio show Pero cuando nos juntamos Nos ha ido muy bien Estuvimos ahora Mira qué bonito Tortillas Lo que tú tengas que hacer Para un restaurante Él te lo vende Entonces esto está En bodega número 300 Del mercado de Abastos Este ahí está Aquí en San Nicolás Y mañana miércoles En la compra de un kilo De chicharrón caliente Medio kilo gratis O sea En la compra de un kilo De chicharrón caliente ¿O cómo no? No, no Porque Ah no Es cuarejo De chicharrón caliente O sea Compras un kilo Y te la dejan en medio Si tiene cualquier negocio De comidas Este es el lugar Le llaman El paraíso del taquero Excelente Oye qué padre Digo yo que Toda mi vida Me he dedicado Al comercio de comida Sí Birria Yo a los 15 años Tenía un carrito de tacos No me digas eso Sí Traía yo a la prueba Para ayudarme económicamente Tenía un carrito de tacos O sea Vendías en la mañana Y te ibas a la escuela No En la noche Ah tú vendías en la noche En la mañana Entraba yo a las 7 En la mañana a la escuela En la tarde Preparaba mis cosas Y todo eso Y en la noche Este vendía tacos Pues mira Aquí debe de haber mucha gente Que haga lo mismo Sí Porque aquí en el del norte Ya sabes que somos No ya sabes que Trabajadorcitos Entonces yo le voy a Recomendar que vaya Que vaya Alcón Supermarket Es la bodega número 300 Del mercado de Abastos Estrella Para que no se les olvide Saludos para todos Los del mercado Fíjate alguna vez Bueno no Varias veces me contrataron Para hacerles el show A ellos Ah sí Sí como en el salón Que está Fuera de toda la gente En el salón Los Ángeles Se llama Hemos tenido la oportunidad De trabajar Para ellos también Este Si se ponen bien Pedotes Sí Se cambian de nombre La India La India Yuridia Es una persona Que aquí en Monterrey Me tocó compartir el escenario Muchísimas veces con ella Y cuando Este Yo ya estaba en la unicornio Cuando llegó ella Sí Y yo la vi Y dije La madre wey Está cabrón Está muy pesada Me ofrecen un teatrito La gente de multimedia Medios que tenía aquí Tú te llevas la mitad Y yo te publicito Y todo Y usted Entonces yo dije Este Yo y mi amiga ¿Verdad? Digo Madre vamos a hacer teatro Órale Pues órale Y pues la primera semana Ahí vendimos Tres cuartos del teatro Y luego Segunda ahí Luego pues iba Mermando Porque no No nos conocía la gente Todavía Éramos Estábamos muy escondidos En el bar Este Y luego cuando fue Mermando le dijimos Comadreita Mejor íbamos a pararle Porque está Está muy jodido en el pedo Y no van a pensar Para que no vendemos Ni un boleto Y ya no nos lo van a contestar Luego los empresarios Este Pero tú tuviste A la India Yuridia Haciendo mancuerna A su máxima expresión Si Yo hoy por hoy Me atrevo a decir Sin temor a equivocarme Sin temor a equivocarme Que Es la mujer Mejor comediante Que hay ahorita Mira que a mí me gusta mucho Mi comadre Ceci Casanova Que también se me hace Extraordinaria Pero son comedias No diferentes Pero si tienen su estilo Cada quien Si Pero la India Más musical Trabajadora Súper talentosa Y aparte Humana Una persona Bien con los pies En la tierra totalmente Y eso Tiene que ser Tiene que ser Eso me encanta Y he estado Fíjate En enero Estuvimos en el palenque De León En la feria En mi tierra En lunes Mendigos Diciembre Para que los espere Gente de Querétaro Van a disfrutar Es que es una mancuerna Que se antoja Si Estaría bien rico Y el show Se presentas El monaguillo El monaguillo Pues la gente Un mezcal Un mezcal Un mezcal Un mezcal del tri Y el gusano Y el gusano Por ahí anda Mira Mira Ahí está No ha sido Este El de El de Aleglora Porque se le movía Algo así parecido Cuando le Cuando le pedí Que me llevara A la arena Monterrey Mira Así muy parecido Se le veía Mira Mira Me dejó un moñito Mi padrino El de los tres cistes tigres Oye Pedrito Fue el primer programa Que hicimos Pedrito Y Este Me dio la patadita De la buena suerte Acabamos de estar En En Los Ángeles En un programa de televisión Con Platanito Platanito Los tres cistes tigres Y yo Y fue muy divertido Ya le mandé a Platanito No seas gacho Acompáñame en mi barrita Se apuntaron a dos palomitas Ah que bueno Y ya no Ya no me ha contestado Nada Este Pero ya me vio Se pusieron azules Entonces Me dejó el moño aquí Porque yo creo que él cree Que ha de ser algo chingón Este pedo Pero Este Yo le agradezco Está bien Ya cuando le iba a decir No hombre Pa' qué Ya lo tenía amarrado No no Está bien Ahí lo vamos a Ahorita que dices Del whisky Como lindito Que llegó a la cantina Dijo Haga de mí un whisky Pa' acordarme de mi tierra Un whisky Pa' acordarse Usted es escocés Dijo No soy de Whisky Lucan Oye Casi nunca Leo esto Porque de repente Hay gente grosera Que aprovecha Que estoy leyendo Y me dice Me recuerda Como diría A mi mamacito santa Y me dice Pero está bien Si toman el tiempo Y venga el señor Que hable Este Saludos de Cínega de Flores Un saludo El gangoso Del traje Del traje ingón Del traje ingón Dice Este El moño No has contado Teo El moño Este Los contratos Que ven Hay muchos Chistes de jotitos Ya es que les encanta Ya ves esas cosas Este Para la gente Gangosos Gangosos Es que esa madre Fíjate de veras Antes Cuando yo era chamaco Hablar del tema De la homosexualidad Era un tema tabú Pasó el tiempo Y después fue permitido Después tolerado Claro Hoy está siendo promovido Y yo tengo miedo Que al rato Vaya a ser obligatorio En serio Oye Yo estoy sorprendido Fíjate Mis España 25 Millones De mujeres En España Y les ganó un vato A mi se me hace Que ese güey Tenía palanca Con los güey Ganó por palanca Oye Que susto Imagínate Verla así Guapísima Y luego que la veas Me ando parada Ay Que pinche miedo Entonces mira Hicimos Algo muy rapidito En lo que llegaste Pues pusimos Algunos temas Algunos chistecitos Este Para que Pues complazcas A la gente aquí Porque son muchísimos Los que están Mandando y mandando Son 4700 personas Este De gallegos Quieren Del TIC De gallegos El TIC Bueno Hagan un papelito Y luego Y luego ahorita Vemos este Ahí está Ahora abrimos Tú puedes decir Como no tenemos Cámaras que yo acerquen Tú puedes decir Lo que tú quieras Y ellos no van a Presidentes Cabrón Actuales o ya pasados Porque no quiero Meterme en broncas Imagínate Yo les pego Con todo Ahorita y mañana Comediante Atropellado En Monterrey Se arrastró Hasta el cerro De la silla Se sospecha Que fue suicidio De Presidente Hay uno que me gusta Mucho Es que siempre han sido También las voces Muy interesantes ¿No? Yo cuando Bueno Uno de aquí De estas tierras Mira de frente Se ve así Mira Sí Decía Compatriotas mexicanos Honorable Congreso De la Unión El secreto de todo Fue el pacto De solo Daridar Se hicieron Cinco mil kilómetros De carreteras Dos mil quinientos De ida Y dos mil quinientos De regreso Hace muchos años Decía Un expediente La solución Somos todos Arriba y adelante Hablaba cantando Sí Vecino Le decía al secretario Señor secretario Hágame un discurso De quince minutos En aquel tiempo Pues no había Las redes No agarró su máquina De esas Olivetti A mano Aquí está Y aquí se aventó El discurso Cuarenta y cinco minutos Señor secretario ¿Qué pasó? Está usted despedido ¿Por qué? Por pendejo Le pedí un discurso De quince minutos Y me lo hizo De cuarenta y cinco Dijo No señor Era original Y dos copias Lo le dio Otras veces Era el chiste En esa época Te acuerdas De un anuncio Que pasó la historia Don Beto Don Beto Don Beto Ya tenemos carretera Don Beto Ahora sí Don Beto Subimos las cosas A la cajuela Ah chihuahua ¿Por qué está llorando Don Beto? Porque no tengo carbo Pero tú Si estás llorando Jacinto ¿Por qué? Dijo Porque los gachos La hicieron de cuota Te ponen carreteras Por eso dicen Que las amantes Son como las carreteras De cuota ¿Y eso por qué? Pues si no traes dinero Te vas por la vieja Eso Por la nacional La victoria Por la libre Oye Estás internacional Me platicaste Que vas a Houston Voy a Houston Fíjate En este mes A mí me sigue mucha gente De Houston De verdad Pues diles que vayan a verme Señores No se lo pierdan Por favor Teo González En Houston Vamos a estar Se llama Channel View Que está muy pegadito A 17 minutos Sí, sí, claro Perdón Vamos a estar ahí Se llama Los Herreras Night Club Ah, qué bonito Fíjate Te voy a pedir Que cuando estés ahí En Channel View Sí No vayas a comprar cena Porque te voy a mandar Unos tacos Que se llama Taquería Otro Rollo Es una taquería Este Con el taco Estilo Regio Ándele Es súper padre Esa taquería Y aparte que la gente Que me esté viendo En Houston Que diga que vio Zagar desde el bar Le van a regalar En la compra De sus taquitos Unos frijoles charros Regios también Andy usted Ya ves que Con piedras de aquí mismo Vienen todas las semanas Se llaman Frijoles pandilleros Pandilleros Sí, porque traen piedras Y palos Exactamente Bien regios Entonces No vayas por favor Están los teléfonos Ahí a la mano De taquería Otro Rollo Porque normalmente Aquí tenía unas hojas Pero se les ocurrió Limpiar ahora Entonces Entonces pues ya no traigo Ninguna ¿83-21? Sí 28 28 ¿83-28? 53 53 41-42 41-42 Ahí está Es Ah 42-42 41-42 Ahí está Entonces para que no vayas a comprar cena Yo me comprometo Y voy a mis patrocinadores A decirle Llévalo unos taquitos Llévalo unos taquitos Ya estará hasta la madre Las mismas hamburguesas Estaremos el 23 El 23 Viernes 23 De este mes Así es que ya poquito Hombre ya Para que no se lo van a perder Compre sus boletos Fíjate que la última vez Que fui ahí Fue hace como 3 años Yo dejé de ir Porque se venció Mi vicetrabajo Y tenía tantas cosas Y compromisos en México Que no la renové Ok Entonces me acaba de llegar Apenas en octubre Y el único día Que puedo ir para trabajar Para allá es el 23 Ya el año que entraremos Una gira muy extensa Por todos los Estados Unidos Pero este 23 De noviembre Viernes Los esperamos Allá en Channel View Texas En Los Herrera Night Club Y sin Comprar Porque si no Hamburguesa Hamburguesa Y luego andas Cagando verde Y la chingaya Este De que pinches Justo chingao Cuando vas al otro lado Que te chingas una hamburguesa Y yo te le voy a pasar al baño Ay cabrón verde No sé por qué chingas Pero a lo mejor a los mexicanos Que no estamos muy acostumbrados Allá A las especies Es como el chorizo verde Que hacen en Toluca Si sabes No sabía ¿Cómo hacen chorizo verde? ¿Y sabes cómo lo hacen? Le dan marihuana a los puercos Ya me le quieren decir No, será rojo Pero se Antiera Ahorita ya está verde El puerco así El puerco verde Eres una persona incansable Siempre traes proyectos Y proyectos Este ¿Qué viene Pateo? ¿Qué? ¿Televisión? Fíjate que ahorita ¿Hacen pausa? Estoy En televisión Sí Estoy haciendo pausa Porque no tengo el tiempo Para hacer televisión ahorita Ok Ahorita gracias a Dios Ahorita lo que estoy haciendo Es esto Muchas presentaciones De teatro Ferias Todo Y viene la gira Por los Estados Unidos Entonces Estén pendientes Porque vamos a hacer Primeramente Dios Toda la Unión Americana Toda la Unión Americana Tenemos un permiso Los próximos tres años Así es que Imagínense Vamos a tener Me hubieras metido ahí De maletero tuyo La chingada Pues no me avisaste No pero ya pronto va a estar Yo sé que también Estás en trámite También en trámite Sí voy a Estados Unidos Pero no cobro Fíjate Este Voy gratis Sí voy de vez en cuando Este Eso me dijo mi abogado Que no 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 Ni digas No mira Qué bueno Qué bueno que lo hagas Con tu vice trabajo Y todo Para no tener ningún inconveniente Exactamente Este Y es lo que estamos esperando A ver si ya pronto viene Para ir a visitar A mis Por favor A todos los cuadernos De allá De Estados Unidos Que se me conecta mucho Pidiendo Este Hay un chiste que me fascina De una De una gente Que quería pasar a Estados Unidos De ahí De ahí venía el tema Y me gustaba mucho Este Como lo platicaste ¿Te acuerdas de ese chiste? ¿Cuál? Que De los dos compadres De los dos compadres Vamos pasando Y Y uno Se asumió por la reja Porque todavía no ponen el muro ¿Verdad? Todavía se lo están pensando Pero Se asomó Y está uno de la migra Le metió un garrotazo En el hocico al vato A la hora que se asomó Dice el otro ¿Qué pasó compadre? Dijo Asómese usted A mí me ganó la risa Compadre Asómese usted Que a mí me ganó la risa Y ahí ve el otro güey También asomar También le rompieron el hocico A mí me gusta mucho Uno de Estados Unidos Que lo platico Cuando Cuando voy a Estados Unidos Me da mucha risa Se lo vi primero Al lado de la palma El light El light Como es mi lalito La palma Lightito Pero pues ya lo agarré Y hoy lo empecé a desmadrar Que llegó el paisano Al otro lado Y que le Estaba un negro De cantinero Oye negro Decían Hijo El paisano Y luego allá Entonces dijeron Lo van a matar Y volteó el negrote Y él Tranquilo A una cerveza Le decía Mírenla Y se la servía Y se la tomaba Y cada que se tomaba Le hablaba ¡Negro! Entonces díganle a alguien Lo van a matar A una cerveza Le decía Mírenla Y entre más peo se ponía Le hablábamos Fuerte al final Gritándole ¡Negro! De vuelta el negro Señor No, 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 no Para los que no hablen inglés Dijo No Que no Y el paisano Se acababa de onda No, que es pinche negro No me digan negro señor Y no le hacía Más la fe Hasta le dijo ¿Por qué chingos no? Y así decir La perra O si estás negro Cabrón Dijo O no sabías O qué pedo Tira Voltea Ahí está el espejo Atrás de ti Eres el pinche negro Eres tú Primo Señor En Estados Unidos Si a los negros Dices negro No se ofende Si me estás ofendiendo Rita Estás bien ¿Qué tal si usted fuera El que estuviera aquí Vengo y yo Lo ofendo igual a usted Señor Con los mexicanos No hay bronca Cabrón No nos andamos Con esas pinches Joterías Negro cabrón Pues pásenle Para que vean Ya le pasó El paisano El negro se fue Para otro lado De la barra Queriendo ofender Le decía Mexicano Es como habla Como que algo Les estira así Las cuerdas Desde adentro Como que algo Les jala el jogote Así Mexicano Mojado Mojarrita Mojarrón Dame una sorpresa El paisano Le dijo Aquí no se le sirve A los pinches negros Ya chingados Yo si me voy a echar Una cervecita Porque estoy De fiesta Mi teo ¿Por qué? Pues te tengo a ti aquí Estoy totalmente Celebrando esto Esta que dice cero ¿Qué es cero? Es sin alcohol Ah no Vale madre Traeme una con Ah no Una con alcoholito Digo para brindar contigo Para que sea con alcoholito Ándele Para aprovechar la barra Y ponernos Ándele Ay mira nomás Esta es de las clásicas norteñas La carta blanca Si gustas light No 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 También déjamela así Porque luego Después de Tomar una cerveza light Y empiezo a jotear muy feo De esos compadres bigotones De aquí norteños Que ya pedo Se te acerca Te da un beso Y dicen Te quiero Y este beso es de hombre Quítate de la chica Hazte pa allá Hazte pa allá Hazte pa allá Salucita Salucita Por el gusto De tenerte en este rinconcito ¿Qué pasó? No 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 Aclarando porque Con el placer De tenerte en este rinconcito ¿Qué pasó? Mejor no me invites nada Digo si vamos a llegar a eso Porque este viene siendo Mi programa Número Ponte 14 14 14 Y al revés es 41 Salud Y si había tenido comediantes Pero muy pedorros De veras No está eso Yo ando mal No ando mal del estómago Ando Ay que rica está No agradecido Con toda la gente Amigos míos Que me han acompañado Este Pero pues el día de hoy Sabes que yo Yo Este ahorita que saqué Este es para Para contarle chistes A toda la gente Porque si me conecto Pero deja contar El del presidente Sí Me lo pidieron Nomás deja ver Si me acuerdo De ¿Quién chingados me lo pidió? Este Era Si están compartiendo 5 mil personas Si usted le hace Like Acá Compartir Vamos a hacer cada vez más Más y más Más y más Es de lo que se trata Que se divierta usted Y también sus amigos No sea ¿Cómo debería la palabra Bíscolo? No sea bíscolo Muy bien Muchachito No sea bíscolo Muy bien ¿A poco no los polivoces? Maestras Qué hermosura Las películas Y los programas De los polivoces Llegaba doña Naborita Y decía Hijazo de mi viraza Te hice yo solita Mira lo que te traje Una manzana Párteme la madre A mí me encantaba Gornolfo Gelatino Me encantaba Esa es la que decía Madre No puedo verte planchar Madre No puedo verte planchar Vete a la sala A seguir planchando allá Para no verte Para no ver Genios Geniales Había un sketch Que era Don Teofilito Y Andobas Era el de la toallita Aquí Da coraje Don Teofilito Da coraje Y cuando digo Vámonos Y aquí decía Don Teofilito Yo no voy Y cuando digo No voy No voy Ni iré Y hacían fe Y la toma Y luego regresaban Ya estaban En el lugar En el baile Álele Sáquenle Saquen Don Teofilito Saquen la lana Don Teofilito Da coraje No me vas a matar Andobas Fíjate que curioso Yo soy Teofilito Y mi hermano mayor Tiene una virrería En un mercado en León Que se llama El carro verde Este mercado Y él vende virrería ¿Cómo crees que se llama? ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha Él vende virrería ¿Cómo crees que se llama la virrería? No sé Andobas Andobas Virrería Andobas Oye Está en donde Vamos a ver Porque a lo mejor No está habiendo gente de León Para que le compren Ahí en el carro verde Ellos ya saben Es un mercado muy típico Y tradicional En León, Guanajuato El mercado carro verde En el área de comida Es el único que vende virrería Perfecto Y está enfrente de la tortillera Y si es que estás comiendo Y mira estás haciéndole sec Aquí tienes tortillas calientitas Aquí en Monterrey Con su mecito y todo Te voy a llevar al de mi hermano Yo tengo uno Un hermano también Que está a un lado En Apodaca Que es la ciudad Antes de llegar al aeropuerto A un lado del gimnasio De Lupe el de Bronco Que todo el mundo lo conoce Pues yo no Están las cazuelas Pues yo no Yo te voy a llevar Porque ahí puedes ir a almorzar Huevitos al gusto ¿En el gimnasio de Lupe? No Imagínate Le da unas pesas No, yo vengo por los tacos Yo vengo por los huevos Yo vengo por los huevos de Lupe Ay, cabezas han de estar negros Saludos a Lupe De verdad Hay un chiste que yo hacía de Lupe Que un día mandó su foto por internet Y lo detectó el antivirus Saludos a mi Lupe Bueno, todo bronca Bien agradecido con él Que me acompañó a mi función Aquí en Monterrey Que estuviste, ¿no? Ahí que salió En el pabellón En el pabellón Déjate, presumo ¿Qué detallazo? No, no Pues con qué paga uno eso Y sí tengo con qué pagar Pero no quiso No quiso cobrarse No quiso cobrarse Señor Pero ya lo anotó Creo que un día Un día de estos va Con réditos y todo Oye, hay un chiste Hago una actividad Yo aquí Que Que no tengo ni chiste preparado Pero ahorita voy a sacar de aquí Y se trata Se llama Si te ríe, chupas Entonces No es necesario que le tomes Porque yo protejo A mis invitados No, ¿por qué me limitas? No me limites Tú castígame Voy a ponerle Aquí un chupirur Entonces, ¿de qué se trata esto? De Contar un chiste Pero todo lo contrario A lo que nos dedicamos Es que tú al contarlo No te puedes reír Y yo al escucharlo tampoco Yo cuando cuento un chiste Tú no te puedes reír Y yo al contarlo tampoco ¿Te parece? Se llama Si te ríes, chupas Vamos a hacerlo Algo cortito Si quieres Con uno O si quieres escoger uno Que digas Sí, yo te quiero contar este ¿Para qué? No, empiézale tú Para luego te copio Órale Vamos a ver De qué nos pusieron Este Ay, cabrón De marcianos De marcianos Sí Bueno Vamos a ver de marcianos Se me viene a la mente Este Venían a Los marcianos Venían a apoderarse De la tierra Nomás que el jefe De los marcianos Le dijo a uno Ve y dales el anuncio Que tienen Un día Para desalojar la tierra Si no se los va a cargar Su ching madre A todos No, está bueno Sino una navecita Pero Llegó a esos pueblos De esos pueblos Compadre De que Ya casi abandonados ¿No? Y llegó a la gasolinera Pues no había nadie Estaban todos dormidos En la madrugada Era Entonces El marciano ¿Dónde están estos cabrones? Y vio las bombas De gasolina De las viejas Que hay en los pueblos ¿No? Y se les acercó Pensando que eran Los terrestres Les dijo Tienen un día Para desalojar La tierra Si no Se los va a cargar Su chingada madre Dijo el jefe Vean No, pues Las bombas de gas Pues no hacía nada ¿No? Serias No se pueden reír Entonces El mensaje Está dado ¿Lo entendieron? ¿No? ¿Sería? ¿Qué? Así Se devuelven ¿Ya diste el mensaje? Sí Nomás que los terrestres Son unos hijos De la chingada Porque les decía yo Que un día Para empezar también Cuadrados Tienen como seis ojos Eran los celtas En ceros La 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 máquina Y yo les decía Que tienen un día Si no se los carga Su chingada madre Así como me dijo usted Jefe Y que decían Reaccionaban Serias Serias Así nada Y les volviste a decir Les dije El mensaje está dado Les decía yo Con una fuerza Un día Si no se los carga Su chingada madre Y se reaccionó No Serias Y dijo el jefe Que huevos De cabrón Deje usted los huevos El pito Le daba vueltas Y se lo metía En la oreja Le daba una vuelta Y se lo insertaba Así Es de mis preferidos De marcianos Oye ¿Quién puso los nombres De él? Digo marcianos Me reí yo primero Mi teo Pues mi teo Mi ta Como buenos hermanitos Ándele Deja de tomarle Del otro lado Para no Saber tus secretos Mira Para que no haga daño El tequila Primero tienes que hacerle Así Cosa Cosa hermosa Ya te está haciendo Jalisco Con el traguito De tequila Te viste muy limitado Vuelvelo a llenar Para hacerte reír Otra vez Fíjate ¿Es tema libre O si quieres agarrar Un papel Lo que tú quieras No pues deja agarrar El papelito Si no Vamos a Echarle a perder La producción Ya ves Trabajando mucho Para hacer esto Si los viste ¿Verdad? ¿Cómo no? No creas que esté Este programa Así hecho en Chile Entonces van a decir Oye tanto que trabajamos Para que estos güeyes No agarren los papelitos Oye no saben escribir Estos o qué Está al revés Ah perdón Pero eso no estaba Bien difícil pronunciarlo Dije ¿Quiere decir Comediantes? Hay chistes de comediantes Si hay como no Fíjate que un día Este un compañero falleció Y la verdad eso sí Los comediantes podemos tirarnos Ah yo lo cuento mejor que él Y que me robó el chiste Pero siempre que hay una necesidad Ahí todos levantamos la mano Somos una raza muy especial Muy rara De verdad eh Podemos estar hablando mal de aquel Y no yo lo cuento mejor el chiste que aquel Me lo robó y me lo yo Ándale Pero una vez que hay una necesidad Todos levantamos la mano Tiene razón en eso Entonces falleció un compañero Y andaban haciendo la cooperacha Y agarran un vato de esos Malencarados Que no los hace reír con nada Esos no chupan nada Porque como no se ríen No pierden No pierden No pierden Y llegó un tipo Dijo oiga no No quiere cooperar con 50 pesos Para entrar a un comediante Dijo mire tenga 500 Y entiérreme 10 cabrones de esos Que me caen regodos Ahorita se daría bueno Coopera con 50 Para enterar a uno Y entiérreme 10 Es que me digo Que yo ya tengo aquí A los 10 cabrones que quiero Ya lo tengo aquí Este Tú también te reíste un poquito Pues mi timito otra vez Imagínate después del último chiste ¡El último! Ay, ay, ay Este Sabes que tengo un lugar Aquí en Monterrey En San Nicolás Que me hace el favor De patrocinarme Este Se llama Venice Burger ¿Cómo? Venice Burger Venice Ahí Este Aquí ya sabes que somos muchos de parrilladas Claro Les encanta la carnezada Ahí vas a encontrar las mejores parrilladas Vas a encontrar también, Teo Hamburguesas Alitas Este Taquitos De bistec De trompo Una variedad Que en muy pocos lugares Y lo mejor de esto Es que si tú estás en tu casa Mira nada más eso Mira eso ¿Te antoja tú? Qué rico Si estás en tu casa Tienes una fiesta Y dices Ah, ya se me hizo tarde Como para preparar algo A mis invitados Les marcas Llame y te encargo a las 10 Que me traigas la cena Mientras yo aquí preparo la mesa Vamos a tener 30 gentes Y yo te llevo todo Oye, qué bien Y con un precio increíble Venice Venice Burger Venice Burger Venice Burger Y el eslogan de ellos Este No me lo pasaron Pero una vez que vino mi amigo Pini Ramones Ah, cómo no El Pini Saludos a mi Pini Él es escritor Y empezó a decir Ven y disfrútalas Ven y gózala Y empezó a jugar un poquito Porque él le hace la mercadotecnia Entonces yo Les digo Venice Burger Ven y disfrútalas Ahí está ¡El aplauso para Venice Burger! Qué rico No, no, qué rico ahí Ahorita nos van a mandar Este algo para probar Ahorita calentamos todo eso Ya calentamos motores Y todo eso ¿Has tenido Alguna mala experiencia Teo En alguna presentación Que digas Ay, Diosito Este Me pasé El borrachito No debí de haberle dicho No, fíjate que Por ese lado no No, porque Como soy muy respetuoso Siempre mis personajes Son ficticios No me meto con el público Pero sí he tenido Muy malas tardes ¿Cómo no? Pues en 35 años No todo ha sido Gloria y bondad ¿No? Yo por ejemplo La primera vez que hice un palenque Sí Fue En el buen sentido de la palabra Sí, sí Que hice No que me eché Que hice Me quedó chueco No, fíjate que curioso Yo normalmente Yo había ido palenques A ver shows O a ver A ver la puesta de gallos Y todo eso Sí, sí, sí Pues yo sabía Que el palenque era redondo Como una plaza de toros Pero chiquita ¿No? Sí Como en crisis Y este Me invitan a hacer un palenque En Tepatitlán Mi primer palenque Yo no era conocido Estaba empezando Trabajando A nivel Saliendo de Guadalajara Allá Sí Y llego Y el palenque Lo improvisaron En un auditorio Entonces Oh, Dios mío Ya sabrás El eco El eco El rebote Y todo eso Yo salgo Empiezo a contar chistes La gente ni me pelaba Yo decía No te entendía Que te iba a pelar Ya que se acabe esto Yo ya quería chillar Y apenas llevaba 5 minutos Yo decía ¿Cómo si? ¿No van como 50? No Sufrí Como no te imaginas Y dije ahí en ese momento No vuelvo a hacer un palenque En mi vida No vuelvo Porque esto no es lo mío Estoy angustiado Me fue muy mal No me divertí No, no, no me divertí Llegaron unos chavos jóvenes Y ah Como que me reconocieron Ese es mi tío Y aquí sabe qué Y así como que me enfoqué Con ellos Para aquellos que Dije esto Si me conocen Para que se vayan riendo Y me fue fatal Y no hablo de la gente De Tepa Porque me tratan Excelentemente Es un público Hermoso y extraordinario Pero a mí en esa época Pero a mí en esa época No me conocían No me fue bien Por todo esto Y yo dije No vuelvo a hacer un palenque En mi vida El mismo palenquero Toma Morelia Tabasco Y otras ciudades Y me invita a trabajar En Morelia Al palenque Yo dije No Y en atrás Me decía Mi grillito De la conciencia Agárralo Necesitas dinero No te hagas güey Agárralo Total Suceso una hora Y ahí Sufrele una hora Y agarra tu dinerito Y dije Va Llego Y me fue Extraordinariamente bien Yo dije ¿Qué pasó? Entonces no fui yo Fue el lugar Y entonces empecé A prepararme De cómo manejar A la gente O al público De un palenque Porque es diferente El público de palenque Al del teatro del pueblo O al del teatro de la ciudad O al del centro nocturno El del palenque Es otro boleto Anda en otra frecuencia Anda con otra energía Con una vibra muy alterada Oye pues acaban de ver A gallos matarse Y todo Andan ahí No y están apostando El que va ganando Quiere seguir ganando El que va perdiendo Quiere recuperarse El que está chupando Con la chamaca Pues no quiere que La chamaca se ríe Porque hay que te gusta El vato Lo está ligando Entonces el hombre Que está ahí Se mete en el personaje De mujerero Parrandero y jugador Entonces sacarlos De ese personaje Cuesta mucho trabajo Lógicamente El tiempo te va dando La madurez Para saber cómo manejar El público de un palenque Pero yo el primero Que tuve que tuve Fue en Tepa Fue fatal Luego regresé yo A Tepa a hacer Ya he hecho palenques En Tepa Teatros del pueblo El auditorio Y es gente Hermosísima Se brinda Te aplaude Te quieren Y te pide Lógicamente Que te des Pero fue una De las experiencias Negativas Casualmente En un palenque También ha sido Una de mis experiencias Muy fuertes Iba yo abriéndole el show A mi compadre May Salazar Saludos al Mike Por el lado de allá Llegamos al de León Fuimos pero por tierra Nos trasladamos A Morolión ¿Verdad? Y fuimos a un palenque Y estaba el palenque Tú entrabas a un Como una Bodega Y estaba hundido Y las bocinas Las pusieron arriba Entonces no llegaba El sonido al pozo Pues no Pues con ustedes José Luis Agar José Luis Agar José Agar No se oye No salgan Burros Diosito Santo Y yo empecé A ver Espera tantito Pueblo Tranquilice ese pueblo Donde no oyen Acá Apúntale una Una bocina Para que lado Y las entradas Las entradas Ay Diosito Ay Diosito Y yo a ver Espérenme señora Acá Allá no está Oyen Y por qué contestan Cabrones Y empezamos Si no oyen Para que te contestan A bromear Y luego Es que le falta agudo Me decía uno A ver Aquí el ingeniero Usted estudió eso Si tú es que es el hocico Cabrón Porque si no está opinando Y usted está grave Empecé a hacer humor Con las fallas Tranquilizando A la raza Mi hermanito Hugo Estaba volteando bocinas Para el pozo Un caos Total Yo me aventé Sin exagerarte Cerca de 40 minutos Aplacando El gallinero Con una angustia Y que no me oían Les voy a cantar Una canción Dije Porque ya los ingenieros Estaban trabajando Y cantaban media canción Y joteaba Y me iba así Por el escalón Corría Y se me desreversa Y se reían Porque estaba Corriendo en las escaleras Estaba haciendo Ay no Y al final Se escucha Los monitores Que teníamos Los volteé yo Claro Con mis manos Para el público Yo lo he hecho Y paz paz Aquí oye usted señora Así Entonces ya cállense los hijos Ya no estoy gritando usted Ya empecé yo Deje que griten Los cabrones que no escullen Usted ya no grite Sacamos Me salgo Había un túnelcito Así Diosito Dije ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Si soy bueno Yo le ayudo a la gente No me porto mal ¿Por qué me hiciste esto? El empresario me abrazaba Luis Gracias wey Porque pues cualquiera Si hubiera salido Pues chinga su madre Hasta que se oiga Me meto yo Claro No me salió Mi compadre Bonito que es ¿Verdad? ¿Cómo están? Moroleón Grite yo Triunfando mi compadre Yo le digo Chinga tu madre Yo fui el que me porté Las bocinas Hijo de la chinga Pero mira Al final de cuentas Me regalaron una botella Y todo el empresario ¿Qué es lo que pasa con eso? Te templa Te hace más maduro En esta carrera Ahorita que hablabas De los jóvenes Que están haciendo stand up Y todo eso Yo los reto Que un día salgan Con un problema de este tipo A ver cómo lo resuelven No, no, no ¿Qué te da La jerarquía Para poder hacer esto? La experiencia El tiempo La madurez Los tropiezos O sea Otro tira la toalla Y si dices ¿Sabes qué? Tengo que sacarlo adelante Y como dices tú Yo un día te lo juro Se fue el audio ¡Pum! Se acabó Y la gente Y empecé a hacer señas La gente se botó de la risa Me metió una rutina De mudo Y la gente se botó de la risa Y ya regresó Y le dije Bueno La verdad Esto estaba preparado Lo hicimos adelante Para poder contar el chiste De mudos Pero eso te lo da La experiencia ¿Qué tal si hubieras tirado La toalla Y dices yo aquí no la hago Oye No se oye ¿Cómo quieres que trabaje? Pero no Yo cuando vi que estaban pidiendo Entradas Las entradas Y no sé qué Dije Tengo que ponerme a chambear A sacarlo A ver cómo Este Pero también lo que vi Estábamos hablando De quién aprendes Sí Yo vi una vez a Rufo Por más de ¿Qué sería? Este Ándale Estas sí son clásicas Esas son las clásicas Del norte Estas se las Yo tomaba de estas En las fiestas de mi casa Pero las bachitas Las que dejaban los borrachitos De niño le daban Un traguito Un traguito Y a veces iban con toda Y colía de cigarro Esto está medio amarga Esto sabe feo Y además Como que trae chicle Salud Algo Una mentira Te iba a platicar Ah Qué bonito Se oye Que esta platicar Pongan atención De lo que estoy hablando Porque ya le iba a decir Una mentira Y ya no supe Ni qué chingos Estaba hablando De Rufo De Rufo Vi una vez a mi amigo Rufo Saludos Un beso Y un abrazo Un máster De la comedia Aquí en el norte Yo siempre digo De las personas más auténticas Que yo conozco El de la copita El de la copota Era como este Pero como 10 veces más Lo vi prepararse Con la pura cara Sin hablar Se preparaba un vampiro Que le llaman Puso una mesa Con su botella De un lado Y la otra mesa Con la sangrita Y el tequila Y todo del otro lado Entonces ya Rufo El de la copa Llega a poner La copa en la mesa Luego viene Hacía como que Se le estaba saboreando Y agarraba Tequila Le caminaba para acá Y cuando pasaba Se pasaba Hacía una pausa en medio Y le volteaba Y se ría La gente Encantada Luego le sirve Yo se devuelve Y donde pasa Por el medio Voltea y lo ve Se ría Y va y deja Y luego agarraba La sangrita Y va Y se pasaba Por el medio Se ría No mames O sea No está hablando No está haciendo nada Y le está preparando Un vampiro Fue por el refresco De nada Estaba hablando Que fueron Más de 10 minutos Cabrón ¿Sabes quién? Le llegué a ver eso también No, no, no De la copa Ese sí se la chocaba Mi compadre Jesús Roberto La bala Ah, sí Yo llegué a verlo Pararse al escenario Una vez que lo anunciaban O se anunciaba solo No estoy tan acostumbrado A hablar tan cerquito así Pero bueno Ahí va No, no tanto No tanto Oh, bueno Pues no No, no me limites No me limites La bala Llegó a pararse En el escenario Después de anunciarse él Con ustedes Jesús Roberto Y salía la gente Terminaban de aplaudir Y así Y la gente Se empezaba a reír solo Y de repente Una carcajada Por acá y volteaba Y luego se reían Por acá y volteaban Como dices 10 minutos Sin hacer nada Y la gente Increíble Le digo No hombre Yo hago eso No lo hago No Dios los tocó A toda esta gente De un don tan especial Que no cualquiera Lo podía hacer Cada quien tiene lo suyo Yo he hablado tanto De la gente Con ese talento Con esa vis cómica Que le llamaban Este que yo La verdad En las nuevas generaciones Veo Poco Que buscan Esa vis cómica Sino Este ya son más Licenciados Que 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 otro rollo Este Bueno Pero para no hablar Tan mal de la gente Voy a invitar A esa gente Del que estamos hablando A Rufo A Godínez La gente que yo conocí A La Bala Los quiero invitar Por decir De ellos hablo O sea De esta gente Claro Que los ves Ahí me tocó Huichivan Por ejemplo Huichivan Con la changa Con la changa González En paz Descanse Un abrazote Hasta el cielo Ya con Javier López Javier López Javier López Con Mike El gordito El chaparrito Polo Polo Pero quien fue El que tuvo un accidente Y falleció En el bajo De César César Sí César Que era El de la pluma Y El de la pluma No 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 Y te digo Te divertía Era una comedia Muy especial Muy específica Y de aprendizaje Con todos ellos De aprendizaje Con todos Te digo yo En León No había antecedentes De comedia Y no había quien Copiarle O a quien aprenderle Todo fue así Entonces mi inspiración Era en los programas De televisión Las películas De Cantinflas Como quien dice Como que no hay derecho ¿Verdad? Que era un padre Tan liberal Que a veces Se acostaba con Sotana Y luego con Mangana Y luego con Perengana Don Germán Valdés Tintán Don Mauricio Garcés Don Eulalio González El tipo Cállese la boca Don Agustín Insunza Don Óscar Pulido Don Óscar Ortiz de Pinedo Toda esa gente Que Que A muchos tuve la fortuna De verlos en persona Imagínate tus ídolos Y de repente Estar con ellos Qué emoción No, no, no Imagínate Yo llegué a la casa De clavillazo Don Antonio Espino En Cuatitlán Adelante de Cuatitlán Pero está Tepotzotlán Él tenía unos terrenos Y los vendía Se llamaban las cabañas Ok Y un primo hermano Tenía una cabaña ahí Y él vivía en frente Y yo llegué a estar En la casa con él Fui a saludarlo De mano y todo Imagínate, ¿no? Con clavillazo Nunca me hagan eso Puro vida No vas No, no No sean méndigos La cosa es calmada Por el bar de unicornio El piporro era Asistía Le gustaba ir a reírse Y me tocó verlo ahí Yo emocionadísimo Porque yo también soy el menor Bueno, tengo una hermana Una chiquilla Pero no Creo que es adoptada Porque no se parece A nosotros No se parece a nadie No se parece a nadie Entonces yo creo Que yo soy el machiquillo Este Y vi que mis hermanos Eran fan de las películas Inclusive jugamos a escenas De películas De Ya sea de Cantinflas Piporro De Pedro Infante De Pedro Infante Esas escenas de Yo tengo una rutina De escenas de Pedro Infante ¿Ah, sí? Sí, como el Tizoc ¿No te acuerdas de Tizoc? Ah, sí, como no Tizoc Que le cantaba a la niña bonita Tizoc Yo te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Te quiero Si no tuviera Yo mis ojitos Te miraría Con los agujeros Pero así, niña bonita Me la traje al cerro De la campana Para darle su telín Y su tolón Y la niña bonita Con su voz tan femenina Y angelical Que tenía ella Le dijo Tú sabes cuando te quería ir Tizoc ¿Eh? Tú sabes cuando te quería ir Tizoc Porque me secuestraste Yo ni la secuestré Yo a mí la traje Para el cerro de la campana Para darle su telín Y dice tolón Porque usted me regaló Su pañuelo Y en estas tierras Antina Antina mismo La que entrega el pañuelo Pues es que quería aflojar Cállate la boca Indio baboso Te lo di Para que te sonaras a los cinco Regresame con mi tata Tizoc Regresame con mi tata No llore niña bonita Porque me mueno conmigo mismo Indio baboso La di Y se agarra una piedra Para pegarte en el hocico Yo nomás quería matarle A su pájaro Sin sonre Y a ver que dice el dicho Cuando tu culote canta El indio caer Y le decía Así no va Tizoc Es cuando el te culote canta El indio muere Regresame con mi tata No llore porque Ahora si Con la piedra Te acuerdas que soy tu madre Solo Para que se te quita Y lo mea Su tarugo A vos Mindejo Guay Mamón Que hiciste Y llora La niña bonita No me duele Pues como te va a doler Si es una caca de vaca Y así le dijo ahí Ahora si niña bonita La voy a regresar con su tata Pero usted me regaló su pañuelo Yo le voy a regalar mi mascota Llévese mi zorrillo Que me lleve que Que si lleve mi zorrillo Y como me lo voy a llevar Tizoc Pues métese en el asinaguas Huele muy feo Pues que si aguante El zorrillo Fíjate que padre Hablar de toda esta gente De Pedro Infante De De Hijo de todos los personajes Que Que llegaste inclusive a odiar Si Si de verdad Hablaba con mi papá Mi papá Pues muy buen Me conoció mucho y todo Y yo le hablaba Dice ¿Cuántos personajes odias En la vida En las películas? Yo fíjate que a mi Por ejemplo Carlos López Moctezuma Se me hacía tan malo Que lo odiabas ¿No? ¿Cuántas veces le pegó A 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 Toro Ya No Yo digo Pepe el Toro Haber sido Pepe el Burro Por eso Pepe el Burro Hasta un ojo Le sacó con la estaca Acuérdate que me dejó Tierto Me tocó algo muy especial a mi Oír cantar Porque mi hermano Juan Manuel Aparte que era administrador Hacía show temprano Luego al final Se echaba una bohemia Y al final Barría Y le eche Tal 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 Entonces pues Pásale usted Y la gente al ver Le pidió a Don Baldomero Una de sus clásicas Don Baldomero ¿Cómo le va? Y cambió todo lo hablado De Don Baldomero Que yo lo vi Y me Me impresionó Porque dijo Sabes que El El vaquero El papá Contrató a un indio Para que siguieran A la A la hija Y al vaquero Está hermoso Como lo dijo Este Entonces le dijo El indio Por aquí pasaron ¿Y tú cómo sabes? Porque se ven Los piececitos De tu hija Y las patotas Del vaquero Ahí le siguieron Más para adelante Por aquí pasaron ¿Cómo sabes? Porque se van Los piececitos De su niña Y las patotas Del vaquero Aquí durmieron ¿Y cómo sabe? Porque se ve La espaldita De su hija Y las rodillotas Del vaquero Al verlo Al verlo Yo le dije No Es que Era gente De otro nivel De otro nivel De otro nivel Imagínate Yo era muy niño Y lo que llegaba A León Por ejemplo Para hacer comedia Que lo podíamos ver Eran las carpas Había un teatro Que se llamaba El teatro Tallita Las carpas Para la Porque de repente Chaviza que se conecta Era como un teatro Ambulante Ambulante Pero había Un cantante Un bailable Un mariachi Un mariachi Un comediante Comediante Y aparte La obra de teatro La variedad Era al final Pero siempre había Una obra Y veías ahí Por ejemplo La crucifixión Y veías Cuando los hijos Se van Y todas estas Obras de teatro En tres actos Y era muy padre Porque aprendías Un chorro Te imaginabas Cómo se debería De actuar Y todo eso Pero el teatro Tallita Por ejemplo José Luis Padilla Era hermano Del Chato Padilla Don Jaimito El del Chavo del Ocho Blanquita Morones Su esposa Gran actriz Y eran Tan de calidad Que nos regalaban Sus actuaciones Pagando tu boleto Pero yo iba a ver Por ejemplo A Don Prócolo Que era un comediante De los viejos Viejos Y ver sus sketches Su manera de hacer Las cosas Híjole Fueron Eran mis Mis primeros contactos Con la actuación Y yo No es que son Luego lo hiciste Yo lo hice Porque lo hiciste En televisión Internacional Era nacional Pero aparte Era todo Galavisión Los esquechistosos Los esquechistosos Con Carlos Espejel Que eran La dupla La dupla Padrísimo Y cambiaban El cuadro Pero eran Tú y Calito También estaba Pepe Suárez Pepe Suárez Este Juan Juan Verdusco Que era el hombre mayor Las muchachas Pues Anastasia La costarricense Muy guapa Lourdes Estaba Ya Caterina Kiev También Aida Pierce Después también Entró Shamila La Argentina Estaba Aida Pierce Germán Gutiérrez Salió en todos los programas En todos los programas Imagínate Desde el mediodía Solo alegría Que pasaban En las tardes No empujen No empujen Cuando Raúl Astor Sarita Sarita Imagínate Álvaro Carcaño Toda esta gente Toda esta gente Grandes actores Y genios De la comedia Que nos fueron dando Pues enseñanzas Sin querer queriendo Como decía el Chavo del Ocho Y nosotros que estábamos En provincia Y que no había tanta oportunidad De verlos en vivo Pues la televisión Era una enseñanza ¿Quién es esa persona Que dices Sin ti No soy Lo que soy Aparte de tu familia De tu señora Pues te iba a decir Mi esposa Lupita Es un pilar En mi vida Este Siempre ha sido Mi parte Complementaria Nada de que Ella adelante O yo atrás O al revés No Siempre codo con codo Y como decía Mario Benedetti Somos mucho más que dos Ahí viene la mía Ahí está Y este Pero que no sea de mi familia Yo creo que San Jorge Ortiz de Pinedo Es que hay dos personas Muy importantes Fíjate La primera Te voy a decir Joaquín Yamin Joaquín Joaquín Yamin Licenciado Joaquín Yamin En León, Guanajuato Usted sabe que lo quiero Vive aquí Ni renta paga Es un tipazo Un hombre Que me llevo por primera vez A la televisión Yo trabajaba en un barecito Chiquito Como el que acabas de mencionar Se llamaba Contrapuntos Creo que todavía existe Yo voy al Mesón del Gallo Al Mesón del Gallo Voy al Mesón del Gallo Es este Mi compadre Nicho Hinojosa Está administrando El Mesón del Gallo Está llevando sus amigos Yo soy amigo De Nicho Hinojosa Y voy a participar En el Mesón del Gallo Es un lugarcito Es un lugarcito que le caben Sesenta y cinco Setenta gente Así trabajaba yo Más íntimo imposible Le puse Allí en Contrapuntos Trabajaba yo así Que ahí me conoció Lupita A mí, no yo a ella Ella a mí La ligué Y yo ni cuenta me di Pero dice que Ahí dijo Este viejo es mío Y me agarró Y como tiene las orejas Ay Ay bueno Luego te platico Yo no era así Yo no era así Yo no era así Creo que Joaquín Yamin Que me llevó a la televisión Me fue a ver al lugar este Y me dijo Estaba con unos alcoholes Y me dijo Te voy a dar un programa De televisión Y yo Ah, sí, cómo no, gracias Dame tu teléfono Le digo No tengo teléfono Imagínate lo fregado que estaba Ni teléfono había Ni celular Ni en la casa Lo que quería el teléfono De tu oficina o de tu casa De mi casa No tengo teléfono Dijo dame tu dirección Y le anoté mi dirección En una servilleta Agarró la servilleta Así de chabola Y se la metió a la bolsa Lo va a tirar Esto fue un viernes El miércoles Llegan a la casa Tocando la puerta Y yo dormí Y todo Oiga este Me mandó el señor Joaquín Yamin Que venga por usted Que vaya Tenemos junta ahorita Pues espérame Deja arreglarme No me vestimos Me lavo a los hijos Porque si no Llegué yo con él Teo como estas Pásale mira que Súper amabilísimo Su equipo de De producción Y me dice Necesito que me cuentes 15 chistes de suegras Pues bueno Los empecé a contar Y Muy buenas Apúntale Son dos personajes Así asado Y un cuate Escribiendo todas Los props Y necesidades Y todo Terminamos Y me dice El sábado grabamos La madre El sábado grabamos Le dije no Le dijo no Yo le dije No tiene palabra Si entonces me cumple El sábado nos vemos Aquí temprano Pues llegué Y grabé el primer Programa de televisión Donde yo era la estrella Me metió a ese mundo Me metió a ese mundo De la televisión Y se llamaba Teo TV Teo TV Que fue un tiro Fue el rating más alto En los 23 años Que tenía existencia El canal Televisa León ¿Tienes algo Guardado de eso? Sí Deberías de regalarme Algo así Para yo mostrar En mi programa ¿Se acuerdan Que hablamos con Teo De Teo TV? Deja buscar Porque muchos Cassette Que eran de De tres cuartos Ya no hay donde reproducir Y además Yo fui con Jorge Davino El papá de los Davino Y se los entregué Porque íbamos a hacer Un proyecto Y se quedó Se extraviaron Se perdieron Pero en YouTube Le salió un pedacito Lo voy a compartir De YouTube Y este Y el programa Se llamaba Teo TV Me llevaron un cuadro De actores Que me ayudaba A hacer los sketches Y fue un boom Fue un boom Entonces Muy agradecido Con Joaquín Yamin Porque fue el primero Que me dio la televisión Pero también No puedo dejar de mencionar A San Jorge Ortiz de Pineda Hay un cambio En mi vida En mi carrera En todo Un antes Y un después Tú llegaste A un sueño Que era de todos los comediantes De estar en el programa Más visto De México De la televisión Al ritmo de la noche Y tú salías Hacías tu trabajo Y entonces Te conoció todo el mundo Todo el mundo Cuando yo gracias a él Tuve la oportunidad De crecer Hasta Estados Unidos Me invitaron a Colombia A representar a México En el Festival Internacional Del Humor Y fui siete veces A representar a México Que me fue increíble Apenas están saliendo cosas De aquel entonces Del 98 En Colombia Después me invitaron A Venezuela Cuando todavía estaba bonito Venezuela Iban a invitar en ese entonces A Óscar Burgos Porque dijeron No No Cállate güey Se acaba todo Colombia Cállate Saludos Óscar Saludos viejillo Ojalá esté vivo todavía No, sí está vivo No he preocupado por él No me contestó un mensaje En la tarde Ya nomás se tarda una hora En contestarme Murió Murió ya No, no, está vivo También anécdotas con él Muy padre Con el buen Óscar Burgos Y te digo Fue El El darme a conocer A nivel internacional Yo gracias a él Pues trabajé en todos Estados Unidos Me he presentado en Canadá He estado en Venezuela En Colombia Ahí venden zapatos muy güey En Canadá Sí, también en Tres Hermanos También Este He estado en Puerto Rico En Costa Rica En el Teletón Y he tenido la oportunidad De cruzar el charco Y dar shows En Florencia, Italia En Hungría En España Y pues es muy padre ¿Cómo no? Pararte en otro país De hacer tu comedia Y nosotros no nos enteramos Porque ahorita Es bien chismosa las redes Mi compadre Franco Fue a España Ah, el primero Que va a España No, no, espérame Ya han ido muchos Pero pues ahora Somos bien chismosos Es muy rápido Es muy rápido La información Pero fíjate Ya he estado En todo Oye, estos no se desconectan ¿Qué hacemos para que se vayan? No, no, no Déjalos aquí Están bien, va bien Oye, se supone que es una hora Todavía cuatro mil Quiniel Cuatro mil seiscientos Secientas personas Y tantos Cuéntales un chiste ¿Un chiste? ¿Lo saco de aquí? Sí O no Cuéntale tú Del que tú quieras Del que yo quiera Sí ¿De cuáles les gustan? A ver A ver, vamos a ver Arquitectos Fíjate, yo tengo un hermano Que es arquitecto Y el otro es ingeniero civil Dicen que los ingenieros Son muy burros Y los arquitectos Son astringolentes Dice, ¿cómo le dice un ingeniero A un albañil que ponga una trabe? Dice Oiga Señor albañil Quiero que me ponga una trabe De aquí Allá Y el arquitecto le dice Maestro Póngame una trabe de aquí Allá Luego le dice Dice que estaba una vez Un ingeniero Un topógrafo Con su teodolito acá Parecía camarógrafo Y pasó un rancherito En el campo Dijo Oiga señor ¿Qué es eso? Dijo Es un indígena Es un teodolito señor ¿Un qué? Un teodolito ¿Es para qué sirve? Dijo Para hacer los caminos Adió ¿A poco con eso Hacen los caminos? Dijo Sí señor Hacemos las mediciones Para ver por dónde Vamos a trazar los caminos Dijo Nosotros aquí en el rancho Cuando queremos hacer un camino Trayemos un burro Un burro Dijo Sí Lo ponemos Le damos una pata En el trasero Y por donde se vaya el burro Por ahí será el camino Dijo Ay Cuando no tienen burro Dijo Entonces traemos un ingeniero Hablando de los albañiles ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué? Es un ingeniero Con mirada de mujer Me acuerdo Que me encantaba Que platicaba Mi hermano Juan Porque tiene Le digo Cuando presenté a mi hermano Juan Estaba aquí Mi compañero Franco Le digo Me va a abrir el show En el pabellón Este Trovachow Que es mi hermano Con sus dos hijas Una es cantante Y otra es actriz Y va a haber poema Va a haber todo Este una canta hermosa Y luego sale mi hermano Contando sus estupideces O sea Le encanta Y un chiste Que contaba Que estaban unos en la construcción Y un albañil Que estaba en el techo Le grita al de abajo Avientame un pico Y le dice el otro ¡Ay! Pico para partir Acajo Ya ves que los albañiles Cuando pasa una mujer Le faltan al respeto Muchas les dicen Cosas bonitas Pero es más Las cosas negativas Que las bonitas Que les dicen los albañiles Dije El otro día pasó Algo bien raro Porque pasó Una mujer fea Que ahí está lo raro Porque no hay mujer fea Pero esto no sé Qué le pasó Si estaba fea Digo ¿Cómo estaría de fea La pobre mujer Que cuando pasó Los albañiles Se pusieron a trabajar Fíjate ¡Déjala, déjala! ¡Déjala, déjala! ¡Ay, ay, ay! No, no, no Siempre hay chistes A ver Vamos a sacar uno de aquí Este me quiero castigar Solo Es que me reí Mira Esta Esta es como Gay Qué cosa hermosa Hablando de arquitectos Mi hermano Chávez Arquitecto Que nos está viendo Le dije que se pusiera Un saludo Para toda tu familia Ellos viven en León León, Guanajuato Está Salvador José María Que es el mayor El que te digo Que vende birria Sí Está mi hermana María Elisa Que vivía allí Ya falleció Está mi hermano Miguel Ángel Que es ingeniero civil Todos en León Nada más tengo una hermana Viviendo en el Estado de México En el Estado de México En Lomas de Atizapán En Lomas de Atizapán O sea Por favor Aquí Y tengo una hermana Una hermana que vive en Francia Fíjate Ah, sí Desde hace 37 años Creo por allá Vive allá Pues ya es más francesa Que mexicana 37 años Fue muy jovencita Muy joven Se casó con un francés Se separaron Él murió Pero tiene una hija Que ya se casó Tiene dos hijos Y pues ya Ya no se regresa Ya tiene un ancla muy pesado Y luego ya a sus nietos Y todo Pero de repente Le caemos allá De visita Ahora en agosto Fuimos para allá Vamos Vamos a visitarla Imagínate nomás Un intercambio Con una aerolínea Ya sabes Cómo son los mexicanos Cómo somos Todo el suelo es cama Sí, ahí mero Nos echamos De rincón a rincón Todo el suelo es colchón Te sacas a brinquitos Te metes a bañar Y te sacas a brinquitos Porque no hay toallas Fíjate que esa casa La construimos Para echarle la mano A mi hermana Y este Y que no pagará renta Entonces tiene su casa propia Mi hermana Muy a gusto Sus dos recamaritos Su sala comedor Muy a gusto Y además yo Yo no ronco A mí me puedes llevar Me puedes llevar a Francia Y dejo dormir y todo Ahorita que dije De su sala comedor Fíjate que estaban dos chicos Así de ahí Chicos Y así Ay manita ¿Cómo estás? Muy bien Dijo fíjate que estoy pensando En el existencialismo Como es de la vida ¿Tú qué harías Si tuvieras dos alas? Dijo Ay pues vendía una Y me compraba un comedor Tómale Te reíste Te reíste Tómale Le voy a reír Me gusta el tequila A ti Este Guadalajara Te arropó Sí Te hiciste de las tradiciones De Guadalajara Te gusta el mariachi Fíjate que pasó En mi casa En tu casa Mis abuelos Tanto paternos Como maternos Son jaliscienses Mi madre es jalisciense Entonces traigo Toda la cultura De la cultura de Jalisco Cuando llego A Guadalajara Todo se embono Sin ningún problema Porque todas las costumbres Las ideas Son muy jaliscienses Entonces llego a Guadalajara Me adapto muy bien Llegué hace casi 28 años A Guadalajara Y sería una ingratitud De mi parte No dar las gracias Agradecer Porque fíjate Agradecer es el agrado De ser Entonces yo agradezco Ser Este querido Y también igual De la misma forma Yo también los quiero A Guadalajara Por lo que he significado En mi vida Mi hija más pequeña Nació en Guadalajara ¿Cómo no vas a agradecerle A Dios Y a la gente De allá del trabajo Tengo una hija Jalisciense Guadalajareña Tapatía Con ojos tapatíos Es que uno le baila Y al otro le zapatea Y este Gracias bendita tierra de Dios O sea sin olvidarme De que soy de León A la cual Amo profundamente Mi tierra Pero también tienes que agradecer Quien te da de comer Y ser agradecido Entonces Guadalajara Es algo Te voy a quedar muy gordo Teo Pero ahorita que dije Guadalajara Me reí Espérame Este Vas Vas a la iglesia Te voy a quedar bien gordo Con lo que te voy a pedir Vas a la iglesia Y de repente Te encuentras A muchachos fresas En la iglesia Es de chiste Esos güeyes No sabes O sea Fíjate que curioso Hace tres o cuatro días Falleció el padre Que estaba En la parroquia De la conquista Que es donde Íbamos a misa Y yo estaba En el coro Y tocaba la guitarra Y cantábamos canciones De Aleluya Y todas esas canciones Y de repente El padre Limón En paz descanse Hace cuatro días Falleció Te digo Este estaba dando La consagración Y todo eso Y dije Ya se fijaron Muchachos Todos ¿Qué? Fíjate que le está diciendo Al monaguillo Que toque fuerte La campana Para que no se oigan Los yelitos Anda bien crudo Y todos se reían Y volteaba el padre Como decían Ya está este desgraciado Haciendo esos chistes Pero nosotros En el coro Y él hasta Y ahí Se fue armando Este chiste Del chavo fresa Que fue a misa Fíjate Tiene su historia Originalmente Era naco El chiste Pero no me llenaba No me gustaba Y lo hice Porque mi papá Me contó una anécdota De En Tepito Porque mi papá Vendía zapato Entonces iba a Tepito La lagunilla Y vendía docenas de zapato Y todo eso Dice que una vez Llegó un padre nuevo A una iglesia En Tepito Pues abandonada Que llegó el padre Hasta abrió Hasta tierrita salió Y volvió El foco con cacas de mosca Y todo Y que les decía Hijos míos Sería bueno Que metieran su mano A la bolsa Y sacaran 10 centavos O un tostón Y lo dieran En ovolo Para comprar Una batita Para el niño Dios Pues nadie lo peló Y le dijo el sacristán ¿Sabe qué señor cura? Lo que pasa Que esta gente No lo entiende Porque tienen su propio léxico Su propia tatacha Si usted me permitiera hablarles Y dirigirme a ellos Para ver si les puedo sacar algo Hijo mío Pues adelante Ya está hablando Como el Café Tacuba Esos pachucos Para armar un chiste Y Luis Y Luis lógicamente Su talento Lo llevó al cielo Pero sacó un personaje Donde Él era el cuñado De Lalo Manzano Donde estaba echando reja Con la novia Y ella Tranquilo con mi hermana No sabes Yo sé karate Estudié en la Ibero No sabes Me encantó el personaje Y todavía no existía Como tal el Piruris Ok Y yo se lo he dicho A Luis de Alba Mi Luis Me inspiraste Fue inspirado en ti Aparece el Piruris Que es un personaje genial Y lo adapto yo Al fresa Dije aquí está Pero para sacarlo al aire Me costó muchísimo trabajo Porque había gente Que se ofendía Yo soy católico Pero había gente Si el mezclar La religión Pero Tengo padres Que me lo piden Ah claro Señor cura Tengo Cardenales Que se botan de la risa Y me dicen Buenísimo Si el cardenal Se está riendo Y me lo aplaude ¿Por qué tú Simple mortal Me quieres regañar? Llegué a tener problemas Con gente Que intentó Inclusive agredirme Entonces un día Yo les llegué a decir Mira El chiste No es burlarme De la iglesia Sino me burlo De quien va a misa Y no sabe De qué se trata Exacto Tú eres católico Si yo soy católico O católica Bueno La primera lectura ¿De dónde lo sacan? Y no me supieron decir Ya les dije Pues de la primera Del antiguo testamento Segunda lectura Pues no Hechos de los apóstoles El evangelio Fue escrito por cuatro Uno ni siquiera Era judío Y no conoció a Jesús ¿Quién? Lucas Él era griego Famoso lucano Médico de cuerpos y almas Entonces Le digo Mucha gente Habla de la Biblia Y no sabe Ni qué se está enterando Yo por eso Ni critico No me supe Ninguna de las tres Que preguntaste No me supe Ninguna de las tres Yo no me quedaba serio Y dije Ojalá y no me pregunte a mí Ojalá y no me pregunte a mí Y entonces Como que lo fueron aceptando Y un día Que me quedé sin material Te lo juro Y dije ¿Qué hora que hago? Estaba en el Festival del Humor En En Allí en Insurgentes Donde era este Los Mascabrother Sí Ahí se grababa el programa Dije pues Ni modo Y ahí lo conté por primera vez En televisión Ya lo había hecho en radio En televisión Y se hizo viral esa madre Sí Se hizo viral Y a lo mejor Y gracias al Chavo Fresa Estás cansado De que te lo pidan Pero gracias al Chavo Fresa Llegué a todos los jóvenes Y ahorita Son los que me siguen Los chavos que me Me empezaron a seguir Fue por ese chiste Sí Por eso fue que dije Ese chiste tiene que ver En tu vida Sí Fue un parte agua Es un parte agua también Es como La carrera de caballos De Polo Polo Exacto En la carrera Ay Ay güey Oye Este Hay un chiste preferido Yo sé que todos Pero Este Cuéntame el tuyo El que dices Este me gusta Es más Ni lo cuento Ni lo cuento Pero Lo agarro porque me encanta Es que hay muchos Hay muchos Entre ellos Te digo el Chavo Fresa Los tics nerviosos Me gustan mucho Ah como no El que fue a consultar ¿Verdad? Ese me lo cuenta mi suegro Sí Igualito Ese y el que quería apagar la vela ¿Verdad? Ese me lo cuenta Es muy bueno también Y El El del tic nervioso Y llega y toca Un tipo que tenía un tic nervioso Y se quería curar de ese problema Y va y toca la puerta De un consultorio Para que lo curaran Llegó Dentro dijeron ¿Quién? Dijo todos Abrieron la puerta Del consultorio El que abrió Le dijo Al que estaba afuera ¿En qué? Le podemos servir Oiga Nosotros estamos aquí Para atenderlo Y quitarle cualquier problema Que usted tenga Padezca En cuanto a tics nervioso Se refiere Dijo Ah pues fíjese Que Tengo un tic nervioso Muy raro Que cada vez que hablo Tengo que hacerle Y me da una vergüenza Mire con la gente Que me conoce Pues no hay Problema Pero la gente Que no me conoce Pues si hay Problema Yo quisiera que me quitaran Este pequeño defecto Dijo Nomás que sabe que Yo no soy el doctor Yo soy el secretario El doctor está ahí adentro Dijo bueno Con permiso Allá para allá Llegó con el doctor Dijo oiga doctor Ya le expliqué A todo su secretario Quiero que me quiten Este problema Le dijo el doctor Como no Subas en esta cama Ahorita lo operamos Le quitamos su problema Dijo oiga doctor Y no mira a doler No hombre Ni se apuren Secretario Ahí voy Doctor Parecía concierto Con los tres platicando Lo operaron Al día siguiente Salió a la calle Se encontró con un amigo Dice que vos Te quitaron la cosa esa No Eso es muy bonito Pero no Necesita mucha práctica Tienes que tener Pues la secuencia Es como Los chistes que tú Que tú haces Que son totalmente tuyos Que no vienen De ninguna otra idea Hace rato te platicaba Yo del chiste Que me dijo Franco Escamilla Que le había encantado Y si nunca lo pude contar Porque estaba Por la palabra De una palabra Muy complicada De un tipo Que llega a la farmacia Y dice Oiga me da un Un fenel dimitil Pirazolona Metilaminometano Sulfonato De magnesia Le dijo Un que Un fenel dimitil Pirazolona Metilaminometano Sulfonato De magnesia Dijo Oiga que es eso Dije pues Es para el dolor Es una carterita Que viene con dos pastillas La carterita Por arriba es verde Y por abajo negra Ah dijo Usted lo que quiere Es magnopirol Dijo Andele mendigo No hombre nunca Me lo he podido aprender Señores Una hora cuarenta y cinco No me digas eso No 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 puede ser Estos cabrones No se van Pero yo Yo quiero agradecer Al señor Porque No ni me digas El que haya llegado Este día A este lugar Estoy bien agradecido Y lo que esté yo agradecido Es lo de menos La gente que te disfrutó Que te compartió Que disfrutó De esta plática Que tuvimos Acompañado de sonceras Y de un chistecito De un chistecito Fíjate que Que también es importante Que no todo el programa Sea de chistes Sino que también Conozcan otras partes Del ser humano Claro Esa es la idea Que te conozcan La gente que te conocemos Te admiramos más Que lo que te admiramos Pues haces bien No muchas gracias De veras Y la gente Te quiere mucho Hay gente que te está conociendo Hay gente que te está conociendo Claro Claro Viene una generación nueva Yo le quiero decir A esa gente Que no se pierda nunca La oportunidad de ver A un profesional en el escenario Mira la comedia Es Vuelvo a repetir Es universal Es divina Es El reírte Siempre va a ocasionar Cosas en tu cuerpo Positivas Por ejemplo La gente que ría carcajadas No sufre infartos La gente que se ría carcajadas Libera endorfinas Y estas hormonas Se encargan de mitigar El dolor en el cuerpo humano Y producir satisfacción Entonces cuando más te ríes Menos tienes oportunidad De pensar en sonceras Una persona feliz No piensa en suicidio No piensa en robar No piensa en lastimar Una persona que es feliz Y que sonríe Siempre está pensando En cómo acrecentar Cómo hacer un negocio Cómo ayudar a los demás Entonces hay que reírnos Siempre Aunque sea fingida la resia Muchas veces Dices que no tengo ganas De reír Ríete Tú al sonreír Inconsciente o subconsciente Le mandas un mensaje Al cerebro De que está bien Y que está de buen humor Entonces cambia tu actitud Y cuando tú cambias Tu entorno También cambia Entonces vamos siendo felices Hay gente que ve Un pronóstico Duro En el futuro Para México Yo les digo Ríanse Y estamos bien Nosotros hemos sobrevivido Y hemos hecho las cosas Con, sin O a pesar de Es cierto Me voy a levantar Para decir lo que Lo que tengo que decir Ah, te levantaste Pues quedaste igualito Igualito Porque estoy con el pecho así Que no Que no me cabe el corazón No Porque aquí se llama Zagar desde el bar Y tuvimos A Teo González Señores Muchas gracias Muchas gracias No, no, no El otro martes Aquí nos vemos Primero dios Nos vemos Compadre Zagar Muchas gracias A ti Y a Diana Por haberme acompañado A festejar Mis 50 años De rocanrolear En la arena de Monterrey De parte de toda La banda rocanroleera De parte del Tri de México Te mandamos un abrazo Y muchísimas gracias Lo que si no me gustó mucho Fue que ya Todas las mentadas De madre Todos los culeros Todos los puto 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 Ya te los estaban Cantando nada más A ti compadre Y a mí ya no me estaba Quedando nada Ya ves que yo les dije Nosotros también Los queremos mucho Pero toda la raza decía Chínquenme a su madre Putos 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 Culeros Culeros Me sentí mal Porque dije Mi compadre Me está robando el show Me está haciendo pequeño Ante la raza Conocedora y culta Que me estaba recordando A mi jefecita Que está grabando todo esto Por un momento Sentí celos De cómo te querían Yo también les dije Yo los quiero también mucho Pero decía No Nos vale madre Tú chinga a tu madre Culero Culero Fue algo Mágico Fue un momento Que se pasó de volada Compadrito Pero la verdad Lo romántico Lo profundo Y el sentimiento Que le metimos Cuando cantamos Esa de Tus chichis Chi-chi-chi-chi-chi Chi-chi-chi-chi Qué divinas chichis Chi-chi-chi-chi-chi Chi-chi-chi-chi-chi Deja chuparlas Una vez más Y después Me iré Chi-chi-chi-chi-chi Chi-chi-chi-chi Fue algo muy romántico Las piernitas me temblaban Los guavitos se me hicieron así Como Como Chícharos de la emoción Compadre Muchísimas gracias Me hiciste feliz Y toda la raza Se cansó de mentarnos la madre Eso demuestra el cariño que nos tienen Nosotros también los queremos mucho Raza Recuerden El rockarrol es un deporte Practíquenlo conectándose Con mi compadre Sagar en el bar Y que viva el rockarrol ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias a los tenemos No, no! No, no, no por eso No, no no ¡Suscríbete al canal! No, no! No, no no No, no, no No, no No, no No, no No, no